hola buenas tardes gente hoy estamos a jueves 11 de febrero de 2016 os tengo una sorpresa que me llegó ahora cinco horas más o menos sobre las 12 y os voy a enseñar qué es voy voy a por él y ya lo veréis pues como ya visteis ese y en mi móvil nuevo y nada pues hoy os traigo pues un reto el reto número 19 que va a ser el dulce porque elegí pues un complemento bastante dulce la verdad esperemos que lo supere y nada pues son unas tres y media más o menos pues lo haré un poco más tarde el reto y nada pues espero superarlo y nada pues pues sí pues para mis seguidores del twitter y de youtube que aquí os mando un fuerte palazo con todo mi cariño del mundo que sois los mejores seguir apoyándome que os quiero un montón y que ya falta poco para mi cumpleaños faltan dos días bueno pues como ya me veis ahora pues pues anoche o sea esta mañana pues me levanté bastante positivo la verdad estoy bastante bien ya se me pasó lo de ayer y hoy estoy muy pues muy animado y sobre todo pues pues veo pues o sea pues me di cuenta de una cosa de que las discusiones no van a ninguna parte cuando tal hay que pasar del tema y estar bien con la gente y conmigo mismo y nada pues antes de despedir este vídeo darle a like suscribirse y comentar vale y que os cuido un montón vale chao 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 chao